buen día buen día buen día a todos a todas y a todos de verdad que tengan muy pero muy buen día algunas grajeas sueltas que nos deparó el día de hoy y que vale la pena diseccionarla seguir un poquito a fondo más allá del debate que pueda haber con los piquetes yo creo que hay dos instrumentos sagrados de lucha de la clase obrera y el pueblo que son el piquete y la huelga instrumentos históricos que deben ser usados con mucha responsabilidad con mucha dignidad este que no esté deben de estar al servicio de los intereses de nadie ahora mientras rodriguez la reta sale a plantear que hay que castigar a los que hacen piquete los amigos de él este que tomaron 44 mil 400 millones de dólares de deuda externa al fondo monetario internacional y que la fugaron íntegramente al exterior que nos robaron 44 mil 400 millones de dólares tanto de libertad este país tiene estas paradojas comunicacionales al que protesta guerrote y al chorro al ladrón oligarca la libertad no esté y nadie habla de esto y si hablaste miran con cara rara y te dicen viste que vota medio apiantado o cosa por el estilo no por eso lo primero que quería discernir era esto ahora la verdad yo fui uno de los que inventé los planes sociales junto al derecha y junto junto a duardo dual de alguna vez el 13 de febrero del 2002 en la casa de gobierno en el despacho del presidente dual de nos preguntó al derecha y a mí que había que hacer y yo le dije que sin duda había que había que darle plata a la gente y había que contener el hambre en un país que es en ese momento tenía 23 por ciento de desocupado y no había una sola contención de nada en ningún lugar de la argentina y el hambre nos golpeaba en el lomo ese era un problema ahí había un drama no hoy hoy tenemos siete por ciento de desocupación tenemos la posibilidad de exportar exportar 100 mil millones de dólares este año tenemos estabilidad financiera tenemos un descenso a la pobreza de cuatro puntos yo me animo a discrepar con axel kicillof a quien considero uno de los políticos con con más futuro en la argentina no con un gran presente y con más futuro que quiere decir que puede ser presidente presidente todos nosotros pero se equivocó en este momento la situación en el conurbano absolutamente normal no es una situación de estallido ni mucho menos tenemos un quilombo que es la inflación y la inflación hay que pararla las trompadas hay que agarrar a los 15 formadores de precios y decirle vení para acá hijo de mil putas a vos que vamos a intervenir la empresa hasta que dejes de meterte con el precio de la canasta de la mesa en los argentinos a vos delincuente son 15 los que forman precios son 15 tipos es que lindo que hagamos piquete en la puerta de la casa de ellos que vayamos a buscarlo a sus casas a sus comercios qué lindo sería que las protestas las organicemos allí con toda la parafernalia de una protesta quiero ser delicado para que ningún fiscal después se haga el boludo pero muchachos hay que cortarla con la mala onda miren entre los intentos dolarizadores de la derecha en la argentina los mila y los caballos toda esa rumpla de delincuentes y este por el otro lado los trozos tineristas que siguen agitando el parche contra alberto tratando de fagocitar el clima social hay que parar muchachos lo que dijo si y si lo fue fue al pedo no tendría que hablar hecho eso yo le pedí una explicación y saben que me contestó con los salarios de los estatales a ver muchachos porque se depreció el salario de los estatales no quiere decir que vaya a ver en el conurbano un estallido social estamos lejos de un estallido social estamos muy lejos del clima del 2001 hoy hay 22 millones de argentinos protegidos de todas las formas posibles hay gente que cobra la guache el plan potenciar el plan alimentar que le entran hasta 30 40 mil pesos de contención digo este actuemos responsabilidad a mis hermanos a mis compañeros del tinerismo le pido bajen el tono si se pudre y se cae alberto la primera que va a pagar esto de cristina se la van a cobrar a cristina muchacho cortenla con crear este clima de desestabilización de mal humor este clima absolutamente este contrario a los intereses populares máximo que no tiene que parar con el tronco kirchnerismo y nosotros tenemos que unidos para la derecha que está ahí agazapada para volver por los salarios por la reforma laboral y previsional por el achique del estado por el ajuste por la sumisión a las políticas del imperio basta por favor estamos todos locos tienen que calmarse hay que terminar con el mal humor hay que terminar con la mala leche le pido a cristina y alberto alberto y a cristina tómense un baño muchachos cálmense y siéntense a dialogar como dialogaron tantas veces estamos que tengan muy pero muy buen día un abrazo grande para todos y